Con esta red, decenas de familias colombianas hoy se suman a recuperar el sector financiero luego de la pandemia del COVID-19. Empezamos a pensar que nada hacíamos con estar organizados, si no estábamos trabajando, no estábamos produciendo nada. Eliana, una pescadora de Antioquia hoy afirma que por medio de su emprendimiento incrementa el ingreso económico para su familia, pero no está sola, son 75 cooperativas que se suman a reactivar la economía en Colombia. Nos ha fortalecido mucho como personas y nos ha mejorado nuestra calidad de vida. Agradecemos mucho a los profes, a los que vienen a dictarnos a las capacitaciones porque han sido muy explícitos con nosotros y nos han ayudado mucho. Articulados con el apoyo de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, UAEOS, las Empresas Públicas de Medellín, EPM y la Fundación ANDAP. Esta iniciativa económica creció por medio de capacitaciones e insumos para el desarrollo de esta actividad. Acompañamos a las organizaciones para que sean ellas mismas las creadoras de su calidad de vida y mejorar sus condiciones. Un apoyo que llega a una de las poblaciones más azotadas por la violencia en el Bajo Cauca Antioqueño. Hemos generado que se comience a generar riqueza y empoderamiento de las comunidades de afuera hacia adentro. Lo lindo es que trabajamos muy unidas y las muchachas, compañeras de trabajo, han aprendido muchísimo. Aproximadamente 700 organizaciones del país al año han logrado fortalecerse gracias a la economía solidaria, generando así miles de empleos a aquellas personas que hoy mejoran su calidad de vida. Informa desde la capital colombiana, Yomari Benavides.